Este espacio de aquí, decidimos hacerlo para nosotros, nos reunimos todos los sábados a hablar de fútbol. Todos los sábados, entonces dijimos, bueno, adelantemos y hagámoslo el viernes, pero mañana igual nos vamos a montar. Entonces dijimos, ¿cómo lo arreglamos? Y recortamos todos los periódicos, las notas que pudimos. Hay algunas que son muy interesantes, como esa, Blooming Descendió, por ejemplo. Ah, eso está ya bien puestito. Hay que recuperar la memoria. Claro, hay que recuperar, está ya ese oriente petrolero campeón, ¿se acuerdan de ese? Ahí está Dede, está Jorge Moreno, Usín, Mario Cabrera, Ladislao, Pedroso, Bravo, Mario Suárez, presidente en el primer campeonato. El primer campeonato es... O Vladimir Chávez. No, Mario Suárez o Peter Requena. Mario Suárez, Mario Suárez Ríos. El 72. El 72. Mario Suárez Ríos. El 71. El 71. El 71. Sí, sí, claro. ¿No? El Mario Suárez Ríos, el 71. ¿Tiene el número, no? Con nosotros les llamara Oscar Paz. Estuve, supuestamente estaban en listas preseleccionadas. Sí, cuando ustedes llegan, ¿no? Sí, sí, sí. Tenerlos. ¿Quién era? Oscar Paz. Oscar Paz era. Sí, no tiene milógeno. Ingeniero Oscar Paz. Ingeniero. Porque todos los ejecutivos fueron siendo presidentes. Claro. Después fue Oscar Mileta. Ah, está, claro, Oscar Mileta, pero ya fue mucho después. Primero Vladimir Chávez. No. Están firmando. Vladimir Chávez. Está de comer. Sí, un gran dirigente, Vladimir. ¿Te acordás, Vladimir? No, seguí. Sí, sí. Ya. El fútbol de la fútbol. Bueno, son personas que iban a mirar los campeonatos de intervalo. El fútbol ha cambiado, ¿verdad? Al fútbol, sí. Lógico, sí. Bueno. ¿Qué es lo que está faltando hoy? Se corre mucho. Se piensa poco. Es que no. Escuchá lo que dice. ¿Cómo? Se corre mucho. Se piensa poco. Se está corriendo mucho y se piensa poco. Se marca bastante. Se están golpeando también bastante. De época nuestra no era tanto. El tiempo de ustedes se pensaba mucho. Sí. Sí, se jugaba pensando. Alguno, ¿no? Sí, claro. Alguno. Vos eras uno de los pensadores. Y algo tenía que hacer. ¿Era más ocho? Sí. Ahora, ¿por qué el fútbol argentino, que es un gran referente nuestro, probablemente siempre lo fue? Más que el brasileño, porque poca difusión siempre tuvo el fútbol. Recién ahora con la televisión. A veces a que venían muchos jugadores brasileños. ¿Por qué cambió tanto el fútbol argentino? Ya no es la expresión, ¿no es cierto? Del fútbol de toque, del fútbol bien jugado, la gambeta, ¿no? Yo estoy acordándome cuando me fui a vivir a la Argentina, al exilio. Llega un técnico que le saca todos los jugadores a River y hace un nuevo equipo, Didi. Y deja un equipo para 10 años, oiga, titular, ¿no? Con Alonso, con López, con este. Con los meninos de Didi. Con la Bruna salen campeones. Salen campeones. Pero ese era un equipo de toque de fútbol. Yul, por ejemplo, ha sido otro referente de ese equipo de fútbol. Huracán. Pero hoy cambió mucho. Se corre mucho. Se marca demasiado, ¿no es cierto? Igual que el fútbol brasileño. Y ya no se puede ser lento en el fútbol de ahora porque si no se queda... Y muchos golpean, como dicen. Se queda nomás en offside el jugador permanentemente. Igual que el fútbol brasileño no se está jugando bien ahora. Ese influencia el fútbol europeo. A ver, es la esencia. Contuvo que ver menos y con el cambio que hizo en la selección de cómo se debe jugar. Haciendo primero una gira por Europa para que el jugador argentino sepa cómo es el fútbol europeo. Porque para ser campeón mundial hay que ganarle siempre a un europeo. Generalmente. Porque entre sudamericanos nos conocemos y sabemos las picardías que se cae el jugador, que se le van. En cambio con el europeo. Mucho enseñó también a jugar frente al europeo. Estudiante de la plata con toda su variedad de fútbol y extrafútbol que tenía. Pero también fue un aprendizaje para el argentino, ¿no? Yo creo que Menotti sí fue un adelantado, un revolucionario y logró muchas cosas importantes. Para mí el fútbol argentino, el nivel que tiene hoy en día es el tema económico. ¿Por qué Didi armó un equipo para 10 años? Porque Alonso jugó 10 años en River. Martino jugó 15 años en Neuvel. Bochini jugó 15 años en Independiente. Ahora, los clubes, cuando tienen... Por ejemplo, Neuvel vende a Ezequiel Ponce, un chico de 18 años, un número 9, que ya debutó e incluso hizo un gol en la Roma. 18 años. Jugó dos meses en Neuvel. Lo formó durante 5 años, pero tienen tanto miedo de que se les caiga el negocio, de que no lo puedan vender más adelante, que no se espera al jugador. Entonces, el bueno se va, inmediatamente. ¿Cómo uno puede armar un equipo para que perdure? Cuando un equipo anda más o menos bien, termina el campeonato ese y se le llevan a los 3 o 4 figuras. Y se termina. Entonces, no alcanza un... Los equipos no alcanzan a formarse. Es lo que está pasando en Brasil. Sinceramente, sin explicación, no sé qué que aconteció. No hay explicación. Creo que la misma respuesta de Argentina... No salen jugadores de clases en Brasil últimamente. Ahora en Brasil... Para que lo llame a cacar el técnico es porque no tiene un jugador de esa calidad humorística. Que no lo había tomado en cuenta para el Mundial el otro técnico. Y los entrenadores no tienen más confianza en lo que hay ahí en la casa. Hay que buscar afuera. Hay que buscar afuera. Pero el fútbol brasileño ha perdido algo más, digamos, que es... Las formas de... Lo que perdió el fútbol argentino, hay muy pocos, lo quieren decir. Lo económico es real. Hoy quieren que un chico salve todo lo que van a invertir. Todo el año. Pero hay cosas, hay cosas que han cambiado en el fútbol argentino. Yo, a mi punto de vista, a mi opinión, no a mi verdad. Capiel, pero Argentina es un buen campeonato mundial. ¿Cómo? Es un buen campeonato mundial. Sí, pero... Por una fatalidad. Pero porque los equipos que jugaron contra Argentina tenían menor nivel que el de Argentina. Pero mundial es mundial. No, sí, bueno, pero... No juega bien a mí. No juega bien a Argentina. Hay que ser real. Y si vos me decís si a mí la Argentina está jugando bien, no, no juega bien. No, bien, bien. ¿Por qué? Porque los técnicos no ponen los jugadores que tienen que poner. Entonces, ha cambiado el fútbol argentino. El fútbol argentino cambió debido a que busca más el tema económico, los empresarios y todo eso. Y no le dan vida a los juveniles. Los técnicos, hay muy pocos técnicos juveniles que están capacitados para hacer algo. Pero, ¿y ahora esta camada que hay en Brasil y Argentina, que están muchos técnicos jóvenes? Sí, ¿están? Porque están comenzando muchos técnicos jóvenes. Vos venís de una generación, ahora tu generación es joven. Sí, eso lo entiende. Hay muchos técnicos. Lo que pasa es que el tema del resultado es fundamental. Y entonces, uno viene con ganas de hacer equipos ofensivos, equipos que se adapten al fútbol moderno. Porque nosotros tenemos que entender, si los alemanes están jugando, nos miraron a nosotros para jugar bien al fútbol. Nosotros mirábamos a los alemanes para igualarlos físicamente y ganarle en cuanto al juego. Los alemanes hicieron al revés. Dijeron, pero nos están ganando con fútbol. Vamos a buscar fútbol. Y Alemania es un equipo que juega hermoso. ¿Y cuánto hace que Alemania, para salir campeón mundial, cuánto saben la historia de Alemania de los últimos 10 años, ¿qué hizo? Agarró una selección juvenil, jugaron y perdieron. ¿Qué? No la desarmaron. Siguieron al otro año, volvieron a jugar otro campeonato y mejoraron. Y esos chicos de 17, 18, 19, son los que jugaron el último mundial. Entonces, ¿dónde está? No, la idea, el concepto en el fútbol de Alemania cambió también. Alemania era más fuerza y ahora es más técnica. Claro, pero ¿cuál es el tema? Era la pregunta que le hicieron a René. Por correr, por buscar dinero, ¿no? Cambiaron todo un sistema. ¿Dónde está la claridad? ¿Dónde está el buen botín? Hoy no hay jugadores, no hay jugadores que se puedan decir, bueno, tenemos una camada de 6, 7, 8 jugadores juveniles en el cual tengan futuro. Estamos hablando de Ronaldo, estamos hablando de Messi. Bueno, Argentina no se puede quejar, ¿no? Para Argentina tienen, le sobran. Ahora, porque las principales figuras de los clubes del primer nivel del mundo son argentinos. Claro, pero yo te voy a contar, sí, pero ¿vos sabés cuántos chicos vienen de vuelta que están 6 meses sin jugar? Ese es el tema, que se va mucho. Se va todo bien. Entonces, no le dan el tiempo necesario para que... No le están dando el tiempo en formación. Exactamente. Bueno, entonces, ahí es donde está el error. Ahí es donde está el error. Para salir 22 años en el país. No, no se puede. Es diferente. Como dice Horacio, eso no se puede medir porque hay chicos que a los 18 años son adultos y maduros. Y hay otros que tienen 28, 29 y no maduraron. Y dónde está esto. La personalidad, la personalidad. Más que nada la maduración, la maduración de un jugador, de saber cómo tiene que emplearse dentro del campo de juego. La dirigencia es fundamental en todo esto. La cabeza, Argentina tuvo en Brondona, no sé si bueno o malo, pero bueno, fueron... Aquí hay un libro de la confederación sudamericana de juego. 30 años, pero en este momento... ¿Sabés qué? Lo estaba mirando, diría, el libro de la confederación, y se me antojó que estaba mirando las páginas del FBI y están todos... No, no, pero eso... ¿Sabés qué? No hay uno que no trae. Pero ahí el tema, el tema... Saquemos todo lo negativo, lo malo. Busquemos lo positivo en cuanto a armar selecciones juveniles. Argentina armó un cuerpo técnico con José Pekerman y Tocali y un montón de técnicos, y estaban todos armados de una misma manera. Ahora cambió, ahora cambió todo, no... A ver... Quedaron heredados esos puestos. No solo eso, sino que el amiguismo, el amiguismo, se lleva a que a un buen profesional, un buen profesional... Yo siempre pongo el ejemplo, para mí dos maestros excepcionales, como fue Timoteo, como fue el técnico de Central, don... Ángel Tulio Sofio. Ángel Tulio Sofio. A ver, el Piojo Yudica, Solari... ¿No merecieron alguna vez, por más que ya sean grandes, haber dado su experiencia a las selecciones juveniles? Sí, se tendría que haber sido. Porque esa es la experiencia que le falta a los juveniles. Miguel Aguilar, ¿te acuerdas en Ferro? Vos estuviste en Ferro también, ¿no? Miguel Aguilar estuvo en Ferro. ¿Y después? Sí, después. Pero no rindió. No rindió. No se adaptó. ¿Qué rindió? Chichi Romero. Alguien no fue Chichi, pero Quilmes no tenía plata. Blackwood y... Y por mucha plata lo trae... Y Vicente Arraya. Lo trae Mario Mercado. Ah, en Atlanta. Sí, pero el arquero. Hubo arte en San Lunes. Pero el retorno del Chichi Romero por mucha plata lo trae Mario Mercado. Y el técnico... Mario Mercado lo trae... Y el técnico lo prefería a Batalla. Sí, disfrutaba a Batalla. Le daba más preferencia a Batalla y Chichi Romero era suplente. Pero Chichi hizo el mejor gol del año. Hizo grandes partidos, Chichi Romero. Grandes partidos. Era buen jugador. El jugador que quedó en la memoria de Milton. Milton Melganto. Sí, y Castillo. Un ícono. Ah, y Chuparagio. Muy bien, muy bien. Sí, el técnico estuvo muy bien. Pero Milton... Yo fui una vez al estadio con Milton y le dije, mi hijo, te dejo aquí. Vos cargaste. Habían 200 personas para sacarse fotos, para firmar. Le dije, viejito, cuando te desocupé me avisaste. Me fui y me senté más allá. Qué bárbaro. Qué manera de creerlo. Sí, pero... Porque no es fácil estar... Pero... Es que fue un equipo... Sí, lo... Hay que ser un poco... Tuve un error muy grande. Tuve un error muy grande. Porque era de Racing, ¿sabes? Mendoza de Boca. Mendoza de Boca. Mendoza de Boca lo quiso mucho. Para los de Boca es imperdonable. Sí, lo llevó para todos los ciudadanos. Mendoza de Boca. Mendoza de Boca le dio mucho apoyo. Oye, y estas cosas tan paradójicas del fútbol, a Milton lo echan por una falta que no cometió. Y el árbitro termina haciéndole un favor inmenso. Un empujón. Acá, claro. Un empujón al árbitro que no... Le dieron un año, ¿no? No, el árbitro. Claro, le dieron un año. David Panía a Boca le escucha al árbitro. Y ahí se va a Argentina. Y de ahí se tiene que ir. Y estaba en su peor época, Boca, que lo cambian por dos tractores. Sí, con Sanelo, ¿te acordás? Estaba Sanabria, el técnico de Boca. Marito Sanabria. Mario Nicacio Sanabria. Después de COVID-19. Rápidamente. De los mejores de la época. Ya con Sanabria jugaba el titular, Milton. Milton. Ya, claro. Milton siempre fue un buen jugador. Y su estilo de juego, su ubicación en la cancha, no en cualquier país tenía un jugador de esa cancha. Entonces le sirvió a Boca en ese momento. Pero Milton, vamos a decir claro también. Milton tenía un don también. Porque a veces vos puedes llegar, si vos no tenés un don y llegar a un club como Boca, algo tiene que tener. Que además tenía un muy mal momento. Claro, y se combinó todo. Combinó todo, la calidad del jugador, un jugador ordenado dentro de la cancha, entonces... Pero la decisión de él y la actitud de entrenar, de Boca, porque un jugador podría activar a un club cualquiera que sea argentino, puede acuérdicar a trabajar. Ah, igualidad también. Porque ahí está en todo el que deberá formar. El jugador de física es muy diferente. Por eso nuestros equipos de derroya internacional de Copa falla, por ejemplo, que no tienen una fuerza física para jugar al fútbol. Y... Me recupere y jugando contra el oriente petrolero, nosotros jugando bien los trabajadores, exigieron que volviera. Y me vine otra vez. Una cosa importante, no en Camarillo, sino en Camarillo. Yo me acuerdo... ¿Usted terminó en Destroya? La hechada de Boca, te exigieron. ¿Jugaste en Destroya? No, en 1976. ¿Jugaste en Destroya? En 1976. Boca no tiene... Gran equipo. Pero terminaste. ¿Cuántos años jugaste? ¿Cuántos años jugaste? ¿Cuántos años jugaste? 21. 21 años. O sea que Oriente, Blumen, Destroya, 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 Blumen. Me fui, cuando volví, volví a Destroya. Ah, ya. De ahí a Blumen. De ahí a Blumen. De ahí a Blumen. ¿Qué año dejó el fútbol? El 80. El 80. Mirad. ¿Vos jugaste dos veces de Oriente? De un año, ¿no? Dos veces jugaste de Oriente. ¿21 años? Yo también dos veces. Y siempre en buen nivel. ¿Tuviste suerte? ¿No te lesionaste nunca? ¿Así fuerte? Yo tuve una fractura aquí, jugando para Oriente. De comer de tibia. Ah, ¿sí? ¿Y quién te la hizo, te acordás? Un paraguayo que jugaba para Petrolero Puntero Izquierdo. ¿Lugo? Fue casualidad porque la pelota se iba y él pateó y yo levanté el pie y me agarroba con ese pie. Me agarroba en la planta a mí. Y como estaba el pie flojo, chosco. Viviando a Lugo. ¿Y ahora cuando lo convoquen a la selección, ¿era el mejor momento o antes había estado mejor? No, estaba en un momento bueno. Estaba muy bien. Estaba bien. ¿Por qué pasa que esa época iniciaba? Porque se lesionaron los cuatro centrales. Jugamos dos partidos amistosos en Alemania. Contra el Salk 04 y contra el Borussia. Y ahí se lesionaron los cuatro centrales. Entonces tuvieron más de un mes, ¿no? Sí, tuvimos, sí. Un mes y no sé, y esto. Y bueno, no había centrales. Y todo el juez central. Sí, tanto no había podido ser arqueo. Vamos a corte un ratito. Y bueno... ¡Gracias por ver el video!